El Colegio Julio Gutiérrez Solari, con una población escolar de más de 2.000 alumnos, luce completamente remodelado. La obra fue gestionada por la Municipalidad Distrital de Huanchaco ante el Ministerio de Educación y requirió la inversión de más de 11 millones de soles. La Municipalidad de Huanchaco ha elaborado el expediente técnico en mi gestión, hemos elaborado el perfil expediente y hemos gestionado financiamiento y hoy vemos que es una realidad este centro educativo que reúne más de 2.500 alumnos de primaria y secundaria. La nueva infraestructura cuenta con más de 30 aulas interactivas, salas de cómputo, baños, canchas de fútbol y áreas administrativas. Ruiz Vega informó que en esta gestión se ha invertido más de 30 millones de soles en la remodelación de colegios y se ha logrado mejorar la infraestructura del 70% de instituciones educativas de Huanchaco. Estamos dejando proyectos listos, elaborados por mi gestión, ya está encaminado su financiamiento. Yo creo que el próximo gobernante tiene que continuar con estos proyectos porque la educación es primero, la educación es muy importante para nuestro distrito de Huanchaco. La autoridad Edil sostuvo que otros seis centros educativos del distrito necesitan intervención urgente. Estos colegios ya cuentan con expediente y ahora solo falta buscar financiamiento en el gobierno central.